Hoy todos los amantes del whisky tienen que estar felices, sobre todo los platenses, porque llegó la franquicia de la whisky Malta a la ciudad de La Plata de la mano, de Mercado del Vino, que es un espacio fabuloso. Estoy con Roberto, uno de sus responsables. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Gracias por venir. Felices, felices porque esto era un sueño que no se podía hacer realidad y al fin se hizo. Por suerte, sí. Una amistad con Miguel, Miguel Ángel Regoza, el presidente de la whisky Malta Argentina, el dueño del museo del whisky. Bueno, a través de una amistad y un buen acuerdo comercial y confió en nosotros. Y hace un año estamos manejando la franquicia de él acá en La Plata, con todas sus marcas, muchas, muchos productos importados exclusivos que traen para la gente que quiere el whisky, que le gusta, que lo ama, que lo ama, que quiere probar cosas nuevas, que no quiere estar siempre con las mismas marcas. Y bueno, por suerte empezamos un ciclo de catas. Hace un mes hicimos una cata para 100 personas con la línea de lujo de Chivas a regal. Y bueno, ahora de vuelta la gente de Pernod Ricard, a través del museo también, nos trae las maltas que ellos trabajan en Argentina, como Glenlivet, Averlour, Longmore, Scapa. Y hay planificado cursos de capacitación. La idea es traer el curso que se da en el museo del whisky, traerlo a la ciudad de La Plata para que haya por primera vez algo armado serio, en el museo específico del whisky y dictado por especialistas. Va a haber lanzamientos este año de unas cuantas marcas que acaban de entrar al país, gracias a Miguel y a la Whisky Malt, todo lo que es Arran. Y bueno. Tenemos que estar atentos. Sí, la verdad que sí. Me gustó mucho la combinación que creo que es imposible que no maride, que es el chocolate con el whisky. Así que vamos a nombrar también a los chocolates, que es otro amigo. Por supuesto. Un amigo de la vinería, un amigo de la ciudad de La Plata, un empresario platense, maestro chocolatero, que es Mauricio Brissi. Sí, la verdad, por la relación de amistad que tenemos, pensamos que era una opción buena para la gente tener la posibilidad de, además de disfrutar unos singles malt, poder maridarlos con chocolate. Trajo un chocolate específico para cada malta que vamos a probar hoy. Se copó también Nathan Good, que es embajador de marca de Pernod Ricard. Así que vamos a hacer un evento donde también se pueda disfrutar el mariaje con el chocolate. Nosotros tenemos dos locales, uno en 35, 22 y 23. Ahora abrimos hace dos meses un local nuevo en 44, 14 y 15. Tenemos en arroba Mercado del Vino en Instagram o Mercado del Vino La Plata en Facebook. Lo queremos muchísimo a Miguel Reigosa y para nosotros es un orgullo que la Wigimalt haya anclado en la ciudad de La Plata. Así que felicidades, Roberto, por muchos encuentros más y que la gente disfrute de ellos. Bueno, muchas gracias a vos por venir hoy y venir a cobrir el evento. Salude. Bueno, salud. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!